El programa de costalitos nutritivos que impulsa el Día Municipal de Río Verde ya atiende a más de mil niños de primero y segundo año de primaria, informó la presidenta del organismo, Karina Quintero Díaz, quien puntualizó que este número deberá crecer, abarcando a las escuelas que más lo necesiten. Era una necesidad que había en las escuelas de Río Verde, en algunas. Quisimos iniciar ya después de mucho tiempo con primero y segundo de primaria. Son 16 escuelas hasta ahorita las beneficiadas, son costalitos nutritivos, llevan ese nombre porque literal llevan alimento que favorece a su buena alimentación. Tenemos más de mil, tenemos el boletín, me da más de mil, así como tipo 1.285, haz de cuenta. Por ahí va el número a reserva de que tiene que crecer, o sea, la misión es que tiene que crecer, en tres meses crecer otro poquito, el año que entra que crezca significativamente, tal vez agregar un grado más de escuela, de nivel primaria a tercero sería y así sucesivamente. En gira de trabajo por las comunidades de San Francisco de Asís y San Bartolo, la presidenta del DIF llevó el apoyo a niños y niñas de la escuela primaria José María Morelos y Pavón y la escuela Ignacio Zaragoza, respectivamente. El costalito nutritivo incluye los siguientes insumos, leche descremada, bolsa de soya de un kilogramo, ojueles de avena de 400 gramos, frijol claro y obscuro de un kilogramo, barra de amaranto endulzado con miel, bolsa de lenteja de 0.5 kilogramos, barra de cacahuate con semilla de calabaza y una bolsa ecológica con el ojo costalito nutritivo. Karina Quintero añadió que se busca además integrar al programa un recetario para que madres de familia puedan aprovechar al máximo cada uno de los insumos que en él se provee. En sus hogares está muy completo, la siguiente misión estaba yo pensando es meter ahí en el costalito un recetario o llevar a las escuelas algún curso de cocina para que vean diferentes maneras de hacer que qué les vas a enseñar a las mamás de Río Verde, de verdad que son bien buenas para cocinar, pero a veces nos podemos dar tips unos con otros y aprender cosas nuevas y que pues los niños no se aburran con el mismo platillo. Explicó a padres y alumnos que el contenido de los costalitos tienen un gran valor nutricional por lo que se encamina a fortalecer el aprendizaje de las y los niños riverdenses. Pues caminado primero que nada a que lleguen desayunados, la mamá, yo veo el costalito tan bueno, tan nutrido, que a lo mejor les puede servir hasta para la cena, pero eso es lo que queremos, que su aprendizaje pues se vea, que la alimentación se vea reflejada en su aprendizaje, en su rendimiento escolar y pues la alimentación siempre tiene que ser, de ahí parte todo desde pequeños, cómo nos alimentamos, cómo vivimos, cómo crecemos, los dientes, estamos promoviendo la salud bucal, estamos promoviendo salud mental, salud psicológica, salud física, todo lo estamos llevando a las escuelas con el reto de valores, entonces una cosa con otra ya lo tenemos ya cubierto, salud mental, salud emocional, salud física. Finalmente invitó a la ciudadanía a aprovechar los cursos, talleres y programas que ofrece el DIF de Río Verde a la ciudadanía, desde los temas de salud física y psicológica, además informó que la entrega de costalitos continuará en otras comunidades del municipio. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.